Venga, vamos a la polémica de la semana. ¿Polémica? ¿Qué es eso? ¿Se come? Sí, sí. No, esto sí que ha sido polémica y con razón, si me preguntan. Ahora después hacemos argumentación. Hablamos primero un poquito de todo, de lo que sucedió y cómo se ha resuelto. Bueno, de las dos resoluciones que ha habido en verdad, porque ha habido como dos en este caso. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ha sucedido con Enamorándome de la Serpiente y el Siervo Mudo, que básicamente ha salido todo un poquito mal, por decir mucho. Básicamente, Enamorándome de la Serpiente, la primera tirada del primer volumen ha salido con problemas gráficos, que no han comentado básicamente cuáles son, pero más o menos por lo que hemos podido ver en imágenes. Podría ser que durante el proceso de tratado de los materiales, varias capas del dibujo se hayan borrado o dejados tapadas y no se veían, lo que significa que distorsionaba el dibujo y pues no era básicamente las habituales. No era como el dibujo tenía que ser. Por otro lado, El Siervo Mudo tenía un fallo de maquetación en los diálogos. Cuando todo esto empezó a explotar, Monogatari dijo ¿Qué solución os vamos a dar para ambas obras? Pegatinas. 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 Básicamente, la primera solución que se dio, recordamos, hago hincapié, la primera solución que se dio era que los compradores del primer tomo de Enamorándome a la Serpiente podían sustituirlo por otro con páginas corregidas por adhesivos con las viñetas correctas, ¿de acuerdo? Es decir, la editorial ofrecía en este caso dos opciones para el proceso de cambio, básicamente. Solicitar las pegatinas para que cada uno las pudiera pegar, es decir, manualidad, art attack o enviar el volumen editorial y recibirlo corregido. Es decir, que la editorial pegará la pegatina. Es el plan, o trabajas tú o trabajamos nosotros. Tú decides, ¿no? El proceso de corrección se podrá llevar a cabo en un par de semanas. Eso había sido lo primero que se había comentado. Comentaban que en el comunicado que los materiales digitales de los que disponían estaban en el formato webtoon y al cambiarlo al formato para impresión, pues básicamente se habían desconfigurado, ¿vale? Es un proceso que ya sabemos que se usa en otros mangas, ¿vale? Entonces, no debería haber habido fallo, pero parece que durante el proceso se lió más de la cuenta. Comentan que ya disponían del material correcto y que han llevado a cabo acciones inmediatas para que no ocurra en los siguientes volúmenes, los cuales podrían incluso sufrir algún retraso en su lanzamiento. En el caso que, debido a estos cambios que se están generando, podría conllevar algún retraso en los próximos números y se avisaría. Con respecto al siervo mudo, que sufría un error en un par de bocadillos del diálogo del segundo tomo, pasará por una solución seminal. Bueno, Atari Nobles confirma que incluirá una pegatina con los diálogos correctos en el tercer tomo de la serie. Sin embargo, este número todavía no tiene fecha de salida. Antes de entrar en materia, te voy a decir, ¿la han cagado? Sí. ¿Han dicho algo? Sí. ¿Han propuesto una solución, mejor o peor, pero han propuesto una? Sí. ¿Han hecho más que muchas editoriales? Muchos más grandes, que llevan muchos más años en el mercado, que la cagan, se tapan la cara y dicen, yo no sé nada. ¿Qué? A ver, pues ¿sabes qué pasa? Yo no quiero ser abogado del diablo, pero hay veces que para cagarla y hablar, la cara y te calla. Ya, pero aquí, o sea, yo por ejemplo, o sea, por ejemplo, entendía, lo estamos hablando antes de empezar directo, ¿no? Entendía el tema de las pegatinas con el siervo mudo, ¿no? Porque sí que en este caso son unos bocadillos concretos, ¿no? En tal, y bueno, antes que reimprimir la tirada entera, ¿no? Esto, ¿con qué pasó? Pasó con algo muy similar en Tomodomo, ¿no? En Tomodomo sucedió algo muy similar, era una buena solución para no reimprimir la tirada entera en una obra que no estaba funcionando del todo bien, y es algo que se comentó Tomodomo, ¿no? Y es algo que se aceptó, ¿vale? El problema no era tanto con el siervo mudo, el problema es con enamorándome a la serpiente, porque hay fallos, o sea, yo mira que soy ciego con esas cosas, pero es que literalmente se borraba la parte de ese ropaje, las propias líneas se entremezclaban entre sí sin tener ningún tipo de sentido, las capas estaban fatal, incluso a veces, yo imaginándome cómo era lo de la, lo de las pegatinas, podría incluso llegar a ser casi una pegatina de página entera, porque no estamos hablando de diálogos, estamos hablando de imágenes al completo, y es un tema, y cómo imprimas también una calidad buena en una pegatina y que no haya ningún tipo de problema después en tema de color, es decir, también es un es un tema duro, o sea, es un tema complejo. Yo creo que no lo pensaron dos veces con la serpiente, lo he dicho, eh, con el siervo mudo, no me quejo, porque visto en los errores, me parece una opción respetable, sabiendo que si no la otra opción significa repetir la tirada entera, lo que podría significar un montón de pérdidas, para, en este caso, estamos hablando también de una editorial pequeña, no nos olvidemos, es decir, voy a estar mirándolo con cierto toque, eh, pero lo denamorándome a la serpiente, con todo el respeto al mundo, a mí me parecía una tomadura de pelo cuando lo leí. Es que lo que no puede ser es que, o sea, yo entiendo los bocadillos pequeñitos porque es algo pequeñito y algo puntual, lo que no puede ser es que yo compro un tomo y resulta que no es un tomo, que es los clomos de la FIFA que tenga que ir pegándoselo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo lo siento mucho, pero esa edición, y luego el comunico que dijeron, me está llamando tonta la cara, yo lo siento mucho. Sí, no se utilizó, en el primer comunicado no fue del todo acertado. Y que lo que no puede ser, de verdad, que estamos todo el santo día quejándonos con esto, pero de verdad, nadie abre ese tomo y se da cuenta de que no está bien hecho. Sí, sí, total, o sea, ahí encima no fue fallo de impresión, es decir, en el momento que se tuvo que revisar... ¿Alguien tuvo que verlo? Alguien tuvo que verlo, o sea, y no hay excusa porque no es en una página en concreto, ¿qué se te puede pasar? Son en varias páginas, de manera repetida, en diferentes momentos, es decir, no, claramente no se hizo una revisión como pertocaba en la obra, lo he dicho, el siervo modo se te puede pasar, son dos diálogos, lo he dicho, errar es humano, no pasa nada, pero enamorándome la serpiente, era un tema muy descarado. La gente, obviamente, con todo el cabreo pertinente, lo he dicho en general, por suerte, mira, me suelo quejar mucho del tema formas y tengo que reconocer que esta vez he visto mucha queja, pero bien montada, es decir, gente quejándose y buscando soluciones sin pasar al insulto, sin pasar a la vejación, sin pasar a los temas personales y eso me parece correcto, porque siempre decimos, hay que quejarse, hay que quejarse mucho y hay que quejarse muy fuerte, pero no hay que quejarse de malas maneras. Entonces, dicho y hecho, la gente lo hizo, Monogatari, por suerte, escuchó y se pusieron a retirar el primer volumen de Enamorándome de la serpiente. Después del comunicado que hemos comentado antes, la editorial comentó que ha retirado el primer volumen de la obra de todos los puntos de venta y ofrecerá una nueva edición en la que se encuentran trabajando actualmente. La editorial comentaba que aquellos que adquirieran la obra en librerías podrían cambiarla por la nueva edición en la tienda donde la adquirieran y en el caso de disputa se podría poner en contacto con la editorial. Los que hayan comprado el volumen a través de la web de Monogatari recibirán el ejemplar con la nueva edición sin gastos adicionales. Y como he dicho al principio, al principio fue una cagada, pero esto es... Comportamiento de manual Monogatari. Aquí, sí, bien hecho, bien gestionado, bien comunicado. Es un gasto de tres pares de cojones, me lo puedo imaginar, no tiene que ser del gusto de nadie. Esperemos que la imprenta os haya hecho un buen precio para poder hacer esta reimpresión, pero así se gestiona. Un momento de crisis. Ahora lo que toca es aprender y revisar para que no vuelva a pasar a estos niveles. Nadie se queja del problema del ciervo modo y de la solución de las pegatinas. Se respeta, porque sabemos lo que conlleva reimprimir una tirada entera. Y entendemos que la gente se puede equivocar y puede fallar. Pero el ciervo, enamorándome a la serpiente, no se podía consumir de manera correcta. Era dolor. Entonces, me parece la mejor decisión que han tomado. Y todo se ha dicho, se ha tomado en un tiempo considerablemente razonable. Se ha gestionado, a pesar de un primer comunicado un poco turbulento, yo creo que se ha gestionado de una manera bastante buena y bastante respetable. ¿Qué os parece? Ahora la pregunta, ¿cómo queda el tema al final? Más allá de lo que ha sucedido al principio, ¿qué os parece un poquito cómo queda el tema tras todas las decisiones que se han tomado? Pues es que ahora sí. O sea, esto es lo que tienen que haber hecho desde el principio. Porque el problema que yo le veo aquí, lo que digo, tiene que ser una puta, como empresa me arrancaría el pelo uno a uno, pero es que no soy una empresa, soy consumidor. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista del consumidor. Y desde el punto de vista del consumidor, no compro. Si yo sé que voy a tener una edición que tengo que pegar como si fueran los cromos, no la compro. Y así, pues a lo mejor sí que la compro. Ahora te lo planteé con el cambio hecho. Porque si la idea era esperar a que se agotara la primera tirada, la llevábamos clara, ¿no? No se iba a agotar porque... Y que además, este tipo de manga, que siempre nos quejamos de la autopromoción y no sé qué, no sé cuánto, y me sigue pareciendo feísima, una persona en la editorial tiene que hacer promoción, pero es que estos mangas viven de la promoción de la gente. De que yo te digo, he creído esto, te gusta, y tú lo lees, y tacatín, tacatán, tacatán, porque eso es lo que pasa con el BL. Y más con el BL que en el japonés. Aquí la gente estaba diciendo, no lo compro, no lo compro. Y encima una edición, porque este recordamos que venía con el de... mi querido rey, mi amado. No me acuerdo cómo se llamaba la otra, pero que venía con otra, que venía con bolsas de tele y con Taki, en plan... Que era una edición bastante coquetona. Siendo una edición así de chula, y este tipo de mangas, que no es manga, que es mangua, que es más caro... El... Ah, ya rey mío, gracias. Con eso he venido. Date cuenta de que este... Yo espero que, siendo más cara, tenga un poco más de calidad. Que yo puedo darte mi voto de confianza, porque ahora es una editorial nueva, no sé qué, no sé cuánto. Pero no... Lo que digo siempre, no soy la hermanita de la calidad. Llega un punto en el que tengo dinero y que son... No sé si son 15, 16 euros. Son dinero. Y... Y ya está. Y ahora que está... ¿Cuándo haga la nueva edición? A lo mejor paso, no paso por caja. ¿Con qué os quedáis? De todo esto ahora mismo. O sea, que sacáis... Con que se tienen que revisar la... Como mandan tú. ¿Tú te ruego? Más allá de las ediciones. Que también. Tienen que revisarse la... La manera de hablar con la gente. Porque no voy a... La edición... La edición límita de Con las pegatinas es... Es que... Es duro, ¿eh? Yo cuando volví dije... Dije, hostia, es un chiste que haría yo. Pero... Pero lo haría... Lo haría en Petit Comisión. Porque tú lo haces... Porque tú estás hablando de tú. No estás hablando como una empresa. Sí, sí. Y ese es el problema que... Yo veo el problema de tú puedes... Y si tú quieres ser canadita... Y... No seas Leandro. No, no seas Leandro. Nunca seas Leandro. Este es el mejor ejemplo posiblemente. No seas Leandro. Sí, es completamente lo contrario. Me van a echar la crew. Pero no sé. O sea... Hay que revisarse... La manera de poner el tweet. Porque tú pones el segundo tweet. Y quedas como Dios. Y no pasa nada. Y aquí Spice después Gloria. Porque os recuerdo que Arecha tenía que ir a una tirada entera. De Claudín. Y ya está. Pues las has quitado. No hace falta que me digas. Porque ha sido. Las has quitado porque estaba mal. A chuparla. Que luego sí que lo dije. Pero... Pero... Si la has cagado... Entona el mea culpa. Y no vayas de vacilón. Porque si vas de vacilón... A lo mejor me cabrío. Que es lo que yo siento que pasó. He encontrado un poco el término... El término medio. Lo he dicho. O sea... Mi reacción al ver todo eso. Fue querer anular reserva que tengo desde julio con ellos. Ya es que... Es que es el tema. Que cuando te pilla un poco también de rebote. De haber comprado algo. Que llega mal. Que estás esperando una solución. Las soluciones... Muy a medias. La primera era muy, muy a medias. Y era posible. No era una solución. Para mi punto de vista. Era literalmente un salir del paso. Pero bueno. Me alegro que se haya rectificado. Me alegro que la gente también haya... Haya comentado esto. Y que haya hecho llegar a la editorial los comentarios de buena manera. Y así también pues se solucionan las cosas. Tengo curiosidad porque... Estaba la gente en el chat hablando de... Que... Ha sucedido algo que me imagino que es con Norma. Lo digo por los comentarios, pero no sé con cuál es. Con... ¿Querés echarte una risa? Sí, sí. Yo he captado. Todo lo que sea reírme. Ya está ahora. Vamos a ver qué está. No la tengo ni abierta. ¿Cuál es? Ah, bueno. Pero esto ya se sabía. Y a ver, a ver, a ver. Según que sea, íbamos sobre aviso, eh. Si es por el tema de la traducción... Yo quiero que se vea esa cosa y qué es lo que ibas a decir tú. Así que dino tú. O sea, si es por el tema de la traducción de Lessing, se comentó en un TikTok. En el TikTok se vio que era una putísima basura y sigue siendo una putísima basura y se dijo bajo aviso. Es decir... Es así que la verdad es que se avisó antes... Se avisó en TikTok y se avisó fuerte, eh. Y se dijo... Y lo hablamos. Va a ir con esto. Y lo hablamos aquí en un directo. Y se vio y dijimos... Al igual... Caemos con esto. Yo quiero decir una cosa. Yo la tengo... ¿Qué? O me va a verse. Punch. Punch, 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 punch. En plan, es el único motivo por el que la tengo. Pero está abierta. Porque esto ya me lo he leído en su día. Y no sé si abriela porque no quiero releerla. Pero es más... Yo me acuerdo de ese TikTok. Y ese TikTok era Anabel diciéndolo. Diciendo por qué venía con esa traducción. Y si has oído a Anabel hablar alguna vez, en ese TikTok se la oía especialmente cabreada. Hombre, yo no sé cómo tuvo que ser el tema de Lobby's and Illusion. Y aquí, por lo que se dio a entender, y esto me parece muy heavy, es que esta condición vino después de licenciarla. Es decir, después de soltar la pasta, les comentan y les obligan... Anabel es la editora de la línea manga de Norma. Que es quien estaba hablando, en este caso, en el TikTok, donde se explicaba esto. Por lo que se dejó entender, que no lo dice explícitamente, pero se da a entender esto, es que la obligación a Norma, la editorial coreana puede ser, le obliga a Norma a utilizar la traducción en español neutro, es español neutro, el ETHIN, obligatoriamente. Y según se da a entender en ese TikTok, esta información le llega a Norma después de pagar. No, no, esto fue un putador. ¿Me llega a pasar esto? Les falta a los coreanos correr, ya te lo aviso, monto el pollo en mi vida. Es horrible la traducción. Es decir, cuando vimos lo del TikTok, es que me acuerdo de lo hablamos, cuando vi lo del TikTok me fui al puto ETHIN a leer un par de capítulos y es horrendo. Es horrendo. Y eso que Anabel dijo... La peña que está comprando ediciones en otros países, quiero que sepáis que no tienen una traducción mejor. Lo que pasa es que a ti ese idioma no se te da tan bien como tú te crees que se te da. Porque yo he leído la origen inglesa... Y la origen inglesa también tiene su tela. Y tiene una falla con... Lo que me suena. Lo que pasa es que si tiene 20 fallos me entero de 18. Y es más, Norma dijo que había pocas cosas, pero había alguna cosa que les había dejado corregir de la traducción, pero muy, muy pocas. O sea, que imagínate cómo estaba eso antes. Pero lo fuerte es que no le dejan aplicar su guía de estilo. Que eso también lo nombra, que no le dejan aplicar su guía de estilo. Porque todas las películas tienen una guía de estilo. Y a Norma, en Lobbies and Illusion, no le dejan. No es por defender a Norma aquí, ¿eh? Me suena la polla. Queman los putos Lobbies and Illusion, ¿eh? Me suena los cojones. Pero es verdad que en este caso sí que se avisó. Y se iba sobreaviso y se enseñaron páginas que eran catastróficas, ¿eh? Se enseñaron dos, tres páginas en ese TikTok que daban vértigo, ¿eh? Y a mí no me gusta nada. Y antes he dicho español neutro porque es el tipo de español que Lessing intenta llevar sobre bandera, ¿no? Que no es ni latino, ni Lessing, o sea, ni... Castellano. Ni castellano. Una putada, ¿eh? Pero sacar para eso no la seguir. Ya, pero es que... Es que ya está apagado. Es que ya está apagado. Es decir, ¿qué haces tú como editorial? ¿Te jodes? ¿No lo saco? ¿Pierdo el dinero? ¿Y ya está? Que aquí los afectados no es como cuando la caga la editorial y los afectados son los lectores. Es que aquí los afectados es directamente norma editorial. Claro, es decir... No está hecho conía, ¿eh? Es decir, yo que... No está hecho conía. Que lo sepáis. Claro, yo entendía... Yo entiendo mucho el rollo de qué hago, ¿lo saco o no lo saco? Es decir, yo creo que es una pregunta que desde norma se habrán hecho. Claro, es que es decir, tiro el dinero que he pagado por esta licencia y le tiro a la basura. Es decir, bueno, recordemos que en este caso... O sea, esto me recuerda, y siendo una cosa completamente diferente, ¿eh? Pero hablando de tirar dinero a la basura. Hace dos, tres semanas, ¿no? Que tuvimos la... Bueno, la semana pasada, no la anterior, tuvimos la entrevista con Carles. ¿Qué pasa con Krimi Mami? Ya. Krimi Mami lleva licenciada dos, tres años. Arechi se le está a punto de acabar el contrato y los putos japoneses le siguen diciendo que espere los putos materiales. No le dan otra opción para poder publicar Krimi Mami. Está y no le dan los materiales y los japoneses no le dan los materiales. Si pasa el tiempo de contrato y Arechi no saca la publicación porque los japoneses no le dan el material, quien pierde el dinero es Arechi. Yo cuando me lo contó dije, me mato. Es decir, voy a quemar las oficinas y les falta tiempo. Les da gracias que les aviso con una llamadita y que salgan porque las voy a quemar. Es decir, joder, imaginaros, lo he dicho, no es por defender editoriales, pero a veces hacen ejercicios de transparencia por algo y vamos a intentar confiarnos, por pocos que sean yo de verdad. Y claro, aquí, y un poquito pregunta el chat, si os enteráis después de haber pagado que tenéis que utilizar esa traducción de Lobby's and Illusion, ¿preferís perder el dinero o lanzarlo igualmente? Es que el Lobby's and Illusion no os dais cuenta de la importancia que tiene. Es que una vez ya lo has pagado, es que por poco que vendas, yo creo que es lo que vas a amortizar de lo que has pagado. Sí, yo lo que es segura, a no ser que logren re-firmar el contrato con los coreanos, yo me iría despidiendo de una segunda edición de Lobby's and Illusion. Yo no me la espero. Por eso, por eso digo, si hay alguien que le interesa, a no ser que eso, que remiren el contrato y los coreanos les permitan hacer los cambios pertinentes para que la edición sea una edición potable, creo que estos se verán si sacan los siguientes tomos o cuando los saquen, a ver cuánto tardan también. Perder el dinero y quemar los jaspas, las dos cosas a la vez. Pero bueno, es que dudo que se agoten, ya yo también, yo también, pero bueno. Yo no dudo, o sea, yo dudo que se agoten, pero Norma con los fios and Illusion no pierden dinero. Yo personalmente prefiero perder el dinero, al fin y al cabo estás pagando luego por la impresión y tal. Sinceramente, si fuese un internet también me interesa que hay más gente oye a mis lectores. Ya, pero Norma publica cuántas novedades al mes. Pero es que esa es la gracia, o sea, Norma no depende de la chavalina del BL. Yo Norma hubiera hecho trampa, les mando un ejemplar de muestra con la traducción que mandan, pero le ha ido a la ojo con la mía, eh. No es mala, eh. No es mala, eh. Se la comentamos a Anabel a ver qué nos dice. Cuando hablemos con Anabel le digo, Anabel, mirá, nos ha comentado este chat, no sé qué te parece, pero a mí me entraba, eh, de esta forma. Uy. La pedazo de enuncia que te entraría abajo. Supongo que habrán hecho un estudio de si creen que van a poder recuperar al menos el coste de producción, seguramente. Que lo recuperan, que lo recuperan, os lo digo yo. Claro, es que... Dudo, pero con esta... Claro, también sería interesante, y esto no se comentó, eh, pero yo creo que también la situación hubiera sido diferente si esto se hubieran enterado después de anunciarla o antes de anunciarla. No sabemos en qué momento fue, pero claro, si tú esto de te enteras después de anunciarla... Ya no puedes darme un chaval. Cagadote. Porque si no te dirían, buah, estás cancelando las obras que has licenciado, si ni siquiera sacarlas, ¿no? Y si se enteraron antes, pues posiblemente hubiera sido inteligente posible no sacarla. Y habérsela comido y callado en silencio. Y aquí, pff, nunca sucedió nada, ¿no? La gente siguiendo pidiéndolo. Sí, 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 bueno. Y nadie la tiene. Ya está. Y si viene alguien y le dice, y si viene alguien y dice, no, es que una editorial la tiene... Pues nunca se sabrá. Pues nunca se sabrá. Podemos pasar cinco años y que nadie lo sepa. Pero es que a tu cuenta de que en esta obra la propia autora lo dijo, que estaba aquí en España. Sí, pero... ¡El autor está a pirar! Pero... No, 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 en plan... Pero hacer la guarra. Pero, pero... No, pero hacer, pero hacer como... Claro, en plan... Estoy seguro de que hay por lo menos una obra que se ha dicho alguna vez que está licenciada en España y no ha llegado a salir nunca. Estoy seguro de que por lo menos una hay y no nos acordamos. El problema es con las series de Lessing. Sí, porque... Por ejemplo, pasó algo similar con... Con Villi y Alex. Pero con Villi y Alex sí que se permitió hacer una revisión completa, que es lo que aparece en los créditos del tomo y es una cosa justamente que hablamos en un cenando en el Izakaya. Es decir, si os interesa el tema. Se habló largo y tendido. Wetsan salió sin problemas. Yo tengo entendido que con Wetsan no ha habido problemas. Hubo un problema en el lanzamiento. Sí, bueno, por la sinopsis. Es decir, más allá de la sinopsis, que estuvo modificada para la fecha de lanzamiento y los tomos salieron con la sinopsis bien... No he visto nada más, ¿eh? Desconozco, ¿eh? Porque no me la ha comprado. Ponía para niños y salía Jesucristo crucificado en la puerta. Pues tía, guau, es que eso no hemos hablado, ¿eh? Es que eso no lo hemos hablado, ¿eh? Anunciado en televisión. Jesucristo no odia a los homosexuales. No lo hemos hablado. Porque quedan nueve notis y... No lo hemos hablado, pero en realidad, con el Like we, Dislike we de esta semana me lo había pensado, ¿eh? De tocarlo, pero he preferido tocar el tema de la serpiente. El problema de Lessing son los mangos más viejos, que las traducciones son peores. Sí, sí, se nota también que los años le pesan. Pero bueno, incluso Ville y Alex no es retraducción, es corrección, lo cual ya se nota. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, con Ville y Alex es elegible bien. Sí, pero se nota que no es un manga traducido por Panini. Sí, sí. O sea, el libro de estilo no está. Ni se le espera tampoco. Pero es curioso y la verdad es que entiendo las quejas, ¿eh? Pero también cuando nos quejemos, por ejemplo, de Love is an Illusion, también mirad el contexto entero. Es decir, se dio una explicación. Nos puede gustar más o menos, nos podemos seguir quejando igual sin ningún tipo de problema. Es decir, por favor, quejados. Es decir, ni lo compréis estando como está. O sea, ni se os ocurra. Pero me refiero a cuando comenzamos con esto. Saber que no va a salir de otra forma. Claro, se enteremonos. Está bien saber el contexto entero y después, una vez con el contexto entero, seguir dando por culo. Es decir, es lo que nos toca como lectores. Gracias, chicos. Gracias por ver el video.